San Benigno de Todi. En Todi, ciudad de Umbría, San Benigno presbítero y mártir, Benigno pertenece a la innumerable multitud de víctimas de la última cruenta persecución anticristiana de Dioclesiano y Maximiano, al comienzo del siglo IV. Los datos de este santo son muy escasos, se sabe que nació y vivió en Todi, Italia, en donde fue ordenado sacerdote por su bondad y rectitud, soportó valientemente la tortura y la muerte y fue enterrado por manos piadosas a orilla de un camino en donde después se construyó un monasterio benedictino.